en el grupo de IMAS-D, Saberes Psicológicos y Psicofármacos, que es un grupo de investigación y desarrollo que yo coordino. Para los que no me conocen, yo soy Andrea Bieli, del Instituto de Psicología Clínica de esta facultad. Es el resultado, les venía diciendo, de los trabajos que nosotros venimos realizando desde hace unos cuantos años, con el propósito de generar conocimiento sobre esa zona de interconexión entre intervenciones terapéuticas, saberes y el papel cada vez más importante que la industria farmacéutica tiene en las sociedades contemporáneas. En el día de hoy, lo que nos proponemos es contribuir a la visibilización desde una perspectiva crítica de las diferentes experiencias contemporáneas de uso de psicofármacos y su relación específicamente con el padecimiento psíquico. Creo que seguramente a muchos nos interesa que podamos pensar desde aquí, desde este punto, porque en verdad el campo de estas experiencias de usos de psicofármacos viene siendo estudiado desde hace un buen tiempo ya, desde diferentes perspectivas, ya sea la perspectiva de los estudios sociales de la ciencia o las perspectivas de la antropología médica, la sociología médica, pero queremos rescatar hoy, para trabajarlo con ustedes, esta cuestión de subjetividad, dolencias, malestar y psicofármacos. Evidentemente, esta temática en sí mismo no solo va a convocar a los saberes psicológicos de los cuales participamos la mayoría de los que estamos acá, sino también interesa que podamos enriquecernos con perspectivas desde otras disciplinas. Así que en el día de hoy vamos a estar trabajando con colegas que desde hace ya un tiempo estamos compartiendo diferentes espacios, que son parte del grupo de estudios sociales de fármacos y diagnósticos del Instituto de Investigación Gino Germán y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinado por Eugenia Bianchi, que la tenemos en pantalla en estos momentos, y también va a participar en el día de hoy Esteban Gripaldi, que es miembro del grupo que les acabo de nombrar, y él es perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral, integrante de este grupo que les decía. Estaba previsto que hoy estuviera María Ana Fole, de nuestra casa de estudios, pero lamentablemente por cuestiones personales no va a poder participar, y sí vamos a tener la intervención de Pilar Bacci, compañera del grupo de saberes psicofármacos y más de que coordino, y la idea es que podamos tener un intercambio de ida y vuelta, en la medida de lo que la tecnología nos permite, ¿sí? Entonces, vamos a estar escuchando las presentaciones de Eugenia, de Esteban y de Pilar, cuando finalicemos quizás realice algunas puntualizaciones, pero no muchas, porque tampoco quiero monotrizar la palabra, y luego abriremos al diálogo entre todos. Mi idea, a ver si están de acuerdo a lo que nos están viendo por Zoom, como son ustedes los que están por Zoom, quizás podríamos empezar por Eugenia, luego Esteban, cerramos con este Pilar, y bueno, y luego el intercambio entre todos. Veamos a ver si podemos dar paso. Eugenia, ¿vas a presentar algún PPT o alguna imagen? Sí, entonces creo que ya tenés esa posibilidad, pero... Bueno, no sé si me animé a abrir el micrófono, no sé si se escucha bien. Perfecto. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Sí, ahora habilito para compartir un PowerPoint, y quería abrir esta comunicación agradeciéndoles tanto a Andrea como a Pilar, y en representación de ellas a todo el grupo de I más D, también a la universidad por convocarnos tanto a Esteban como a mí, coincido totalmente con lo que están planteando, la posibilidad de establecer algunos diálogos e intercambios en espacios como este, como vos misma también lo planteabas, Andrea, con el paraguas de pensar subjetividad, dolencias, malestares y psicofármacos, pensarlos en relación a la clínica y también más allá de la clínica. Así que buenísimo y ojalá resulte de interés esta presentación que voy a pasar a compartir y desde ya les aclaro que para acompañar los tiempos y poder hacer un genuino intercambio voy a estar lo más sintética posible, a sabiendas que no voy a poder ahondar en muchas cuestiones, pero simplemente presentar algunas líneas y algunas ideas. Voy a compartir entonces la pantalla, si me permite, ahí, compartí, acá estamos, ahí espero que se vea, pantalla completa, ahí estamos, ¿no? Buenísimo. Bueno, de lo que voy a conversar en estos minutos que disponemos para presentar es acerca de los diagnósticos y los fármacos en relación a salud mental, pero pensando algunos aportes que tienen que ver con las investigaciones que se realizan también desde las ciencias sociales. En esa línea voy a presentar algunos elementos, no todos, no extensamente, de tres investigaciones que realizamos en el último tiempo con distintas colegas que ahora voy a comentar, precisamente acerca de estas temáticas, ¿no? De los fármacos y de los diagnósticos con abordajes que vienen o que tienen que ver con las ciencias sociales. Y acá les traigo algunos elementos, como les digo, ni siquiera los voy a mencionar a todos. Entonces, en principio son todas investigaciones bastante recientes, hay una que se publicó en 2019, otra en 2021 y otra en 2023, en distintas revistas, una en la revista Saúde y Sociedad, allí, en la revista Cuestiones de Sociología y en la revista de Estudios Feministas. ¿Con quiénes lo compartimos a estas presentaciones? Sigo siempre del mismo orden, ¿no? Con Estefanny Rodríguez Jurado como parte de lo que fue su investigación de maestría aquí en la Universidad de Buenos Aires. Con Camila Ceijas y Ana Clara Fiamberti, que también presentaron algunos resultados en este artículo como parte de sus investigaciones de grado. Y con Macarena Sabin Paz, quien también, en este caso en la Universidad de Lanús, presentó su investigación doctoral en salud mental comunitaria. Acá están los títulos, hay matices, algunos tienen más foco en la cuestión del tiempo, en los cuidados, en las cuestiones vinculadas a los diagnósticos, a los fármacos, y tenemos, como vamos a ver, diferentes puntos de mira que van girando, pero que tienen algunas cuestiones en común. ¿Qué tienen en común estos trabajos, más allá de sus diferencias? Que hay, como les decía, un foco puesto en la cuestión de la salud mental, en relación a ciertos diagnósticos y al uso de ciertos psicofármacos, y también en relación a las lecturas, a las visiones, a los sentidos, en algunos casos a los estereotipos, que circulan en relación a las cuestiones de salud mental, y también a las ideas de maternidad, y en algunos casos a las ideas de mujer. No son, en todos los casos, estudios con un enfoque feminista, o con un enfoque de género, pero sí quienes eran el objeto de nuestro interés, objeto, no lo digo para objetualizar, sino el objeto, el foco, eran mujeres. Ahora sigo hablando de algunas cositas. Sin adentrarme demasiado, les comento que la primera investigación tuvo que ver con analizar dinámicas familiares, percepción y organización del tiempo en las familias de niños, niñas o adolescentes que tuvieran algún diagnóstico relacionado con el trastorno del espectro autista. Dentro de ese conglomerado, diferentes matices diagnósticos, y en relación a eso, nos interesó hacer entrevistas en profundidad, con un enfoque de historia de vida, a sus madres. Se convocaron familias, en general, pero las únicas que respondieron a la llamada terminaron siendo las madres, entonces terminó relacionándose a ellas. En el segundo caso, tiene que ver con los sentidos y los cuidados respecto de la maternidad, en mujeres, mujeres madres, que tenían al momento de ser entrevistadas, hijos, sean niños, niñas o adolescentes, que hubiesen tenido algún diagnóstico de salud mental. Aquí ya no estamos enfocándonos en un diagnóstico específico, o en relación a un espectro, sino al hecho de que fueran mujeres que tenían hijos con diagnóstico, hijos o hijas con diagnóstico. Y el último, es diferente también, tiene que ver con investigar y analizar algunos casos específicos de mujeres que estuvieron internadas en un hospital monovalente, y ellas mismas recibieron diagnósticos y esquemas de tratamiento farmacológico, en lo que tuvo que ver, o tiene que ver todavía, muchas están aún atravesando una situación de internación, en ese hospital monovalente. Hay diferencias, yo no voy a desarrollarlas, porque como les dije, no es la intención hacer una presentación en extenso, sino contar diferentes focos relacionados. Lo que sí les puedo decir es que, progresivamente, los marcos, las tramas teóricas que utilizamos para poder incorporar al análisis los datos empíricos que obtuvimos, progresivamente, como les digo, fueron volcándose a darle una preponderancia cada vez mayor a los fármacos y a los diagnósticos. En todos los casos se armaron tramas lo suficientemente matizadas y diversas, en términos teóricos y de perspectivas, que, digo, lo suficientemente matizadas y diversas para acompañar esos matices y esa diversidad de los hallazgos que íbamos encontrando. Se trató siempre de estudios cualitativos, en general sostenidos en entrevistas como principal tipo de fuente, aunque hubo otras en cada uno de los casos, pero la riqueza de esas entrevistas también nos exigía, en cada una de esas investigaciones, empezar a incorporar matices teóricos, matices analíticos, de perspectivas, así que, en ese sentido, es muy expresivo de lo que son las investigaciones cualitativas en ciencias sociales. Nos van exigiendo todo el tiempo, no solo en el momento del diseño de la investigación, sino a partir de los hallazgos también. Nos van exigiendo, digo, interiorizarnos, conocer más acerca de ciertas perspectivas, poner, como les decía, con esta metáfora que va atravesando toda la presentación, poner foco en distintos aspectos. No voy a hablar mucho de los resultados, son muy diversos. Sí, lo que les puedo plantear en términos de cómo llegamos a esos hallazgos, y están invitados también a revisar esas investigaciones, si les interesa, los papers son de acceso abierto. En todos los casos, podemos decir que había múltiples planos en los que se observaban los efectos de lo que estábamos buscando analizar. Por ejemplo, en el primer texto, en la primera investigación que menciono, la que tenía que ver con familias, especialmente madres de niños o niñas con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, los hallazgos tenían que ver con cómo ese diagnóstico incidía en las familias, y en especial en las madres, en relación al tiempo, al tiempo libre, a los tiempos normados, a los tiempos pautados, en relación a las terapias, y esa incidencia la pudimos verificar en diferentes planos, en diferentes ejes. Por un lado, cómo se transformaban las actividades cotidianas, acá lo estamos mencionando, en virtud de esa asistencia a espacios terapéuticos, en muchos casos, de muchas horas por semana. Niños y niñas con trastorno del espectro autista suelen tener multiterapias, entonces hay una incidencia importante que tiene que ver con organizar esquemas y cronogramas vinculados a eso, y eso incide en las actividades cotidianas de todas las familias. También son las expectativas respecto del tiempo libre y del esparcimiento. No solo de las terapias y cómo darle curso, sino también del tiempo libre y del esparcimiento. Hubo un punto que fue muy interesante acerca de los cambios, que en caso de que hubiesen podido, se pedía a las madres que hipotetizaran, ¿no? ¿Qué cambios hubieses podido realizarías desde que empezaron las terapias? Pregunta dura, pregunta difícil, que tratamos de sostener con diferentes estrategias de investigación, porque es un núcleo de indagación muy rico, como les digo, duro, por lo general acompañado de momentos de mucha zozobra por parte de las entrevistadas, y ahí digo, el acompañamiento y las, digamos, las diferentes prácticas que sean respetuosas de ese momento y que no generen, digamos, una reproducción de la vulneración que implica hacer esa pregunta. Y por último, que también es una pregunta difícil, ¿qué creencias, qué pensamientos podrían manifestar estas mujeres respecto del futuro de esos niños, ¿sí? en relación a ellas mismas y también que hubiesen tenido en conversaciones con otros miembros de la familia. En el segundo caso, en el caso que tenía que ver con directamente con las madres de niños o niñas con algún diagnóstico que asistían a un hospital, lo que notamos es que había múltiples también, múltiples incidencias del diagnóstico de estos niños en lo vincular de las madres y de las familias, en lo laboral económico, en todos los casos se mencionaba una caída en los ingresos relacionada con la necesidad de acompañar todos estos procesos a partir de, digamos, de tener un diagnóstico, a partir de tener que asistir a ciertas terapias y ciertos esquemas farmacológicos, eso aparece todo el tiempo, yo por ahí lo dejé un poco de soslayo pero está presente también, en lo afectivo, en lo afectivo en la relación madre-hijos, en lo afectivo madre con otros hijos, buscamos que en todos los casos fueran madres que tuvieran otros hijos, y también en lo afectivo de las madres con otras personas, ¿sí? En la concepción del tiempo y las actividades es un punto que regularmente aparece y algo que fue un emergente, algo que no estaba planificado en el diseño pero que en virtud de haberlo encontrado nos dimos la necesidad de profundizar que es el cuidado personal de estas madres, de estas mujeres madres y cómo se reconfiguraron sus propios proyectos a futuro. Eugenia, una pequeña interrupción, vos sabés que se perdió la conexión durante un par de minutos y te dejamos de escuchar cuando cuando ibas a empezar la segunda investigación. Ah, bueno, bueno. Bueno, mencioné, si te te hizo más, la idea es que hay múltiples incidencias a partir de tener el diagnóstico, a partir de acompañar a sus hijos e hijas en los tratamientos que se brindan en este hospital de la Ciudad de Buenos Aires, esta múltiple incidencia se verifica en múltiples planos, ¿sí? acompañando en lo vincular de las mujeres con sus hijos, con otras personas, con sus otros hijos, en lo laboral económico y esto era un punto que también acompaña la literatura en general, las mujeres que cuidan, las personas que cuidan, las mujeres que cuidan, las mujeres que cuidan personas con algún padecimiento psíquico o con alguna situación de salud mental, tienen una merma en sus ingresos en virtud de no poder dedicar más tiempo a actividades remodeladas porque tienen que darle curso a estas actividades, eso se confirma en relación a otras investigaciones, pero acá tiene voz en primera persona, siempre es muy interesante rescatar esa dimensión, también algo que aparecía ya en el primer trabajo, la idea del tiempo, las concepciones del tiempo, las actividades tanto recreativas como más regladas y normadas se modifican sustancialmente y lo último que no sé si esa parte la llegaron a escuchar como una llaga o un emergente no planificado que era la cuestión del cuidado personal y físico de las madres y sus proyectos a futuro. Y por último, acá sí no voy a desarrollar todo porque es extremadamente rica la investigación que hicimos con Macarena Sabin Paz pero sí podemos mencionar algunas cuestiones que menciono acá de manera aleatoria los cambios en el esquema farmacológico una vez que la mujer los cambios en el esquema farmacológico durante los procesos de intervención de internación perdón estamos hablando acá de mujeres ellas mismas internadas solo ocurren o al menos eso se verificó en los casos que investigamos solo ocurren cuando la mujer teniendo la dosis más alta posible no manifestó modificaciones de lo que se esperaba solo en esos cambios se revisa el esquema completo sino por lo que planteaban las mismas mujeres y profesionales que también entrevistamos de lo que se trata es de incrementos de dosis sin cambio de esquema el cambio de esquema farmacológico solo ocurre cuando ante un incremento de dosis incluso por encima de lo estándar los resultados no se modifican o no tienen que ver con lo esperable eso es un punto para pensar la relación con los fármacos ya que estamos aquí después hay otros elementos y yo quiero destacar esta cuestión la desvalorización de la palabra de las mujeres tanto por parte de sus propias familias como por parte de algunos equipos profesionales no todos e incluso el descreimiento del padecimiento psíquico que están teniendo bajo figuras como la exageración la simulación o esta idea de que hay un interés adicional pero encubierto en hacerse las locas digamos en actuar esas situaciones menciono ese menciono el de los fármacos que ya dije y menciono esta cuestión de diagnósticos que también se van fijando a lo largo del tiempo estos diagnósticos que perduran sin modificación a lo largo de los años no hay esquemas de revisión ni de fármacos ni de diagnósticos como pauta de base ocurre en algunos casos pero son casos puntuales estas son algunas de las conclusiones estamos hablando de poblaciones distintas en temporalidades distintas en territorios distintos ahora ¿cuál es la posibilidad de pensar esto desde las ciencias sociales y por qué traemos este diálogo posible con las perspectivas clínicas? hay dos operaciones muy propias muy canónicas de las ciencias sociales que tienen que ver con la cuestión más básica de lo que puede aportar esta perspectiva estas disciplinas para pensar los fármacos y los diagnósticos en relación al fármaco ya lo decimos el público se renueva como dicen por acá pero lo decimos generalmente la propuesta es desustancializar el fármaco es decir poder pensarlo más allá de ese contorno material que es el hecho de que sea una pastilla una cápsula es por el contrario pensar abordajes relacionales el fármaco en relación con las personas que lo están utilizando en relación con las personas que lo indican que lo prescriben en relación con las personas que están alrededor y que acompañan de distinta manera a quienes reciben esos fármacos por eso implica inscribirlo en procesos sociales e históricos y también pensar que los mismos fármacos tienen historias tienen genealogías poder rastrear y conocer esas genealogías también hace a una investigación desde las ciencias sociales a la vez que sostener un abordaje relacional de sustancializar el fármaco también implica integrarlo integrarlo en un plexo más amplio no solo en términos de relaciones sino también en un plexo analítico en el que las terapéuticas también son parte de un polígono más amplio una terapéutica farmacológica no flota en el vacío se inscribe como les decía sobre todo en el último caso en ciertas formas de pensar los diagnósticos entonces lo sostenemos desde el grupo pero podemos decirle que no es un principio solo teórico sino un principio que se verifica en las investigaciones es muy difícil hablar de fármacos en estos casos sin incorporar el diagnóstico a la investigación esa unidad mínima cuyas tensiones y fricciones estamos viendo todo el tiempo cuando analizamos y en esta cuestión de pensar relacionalmente de integrarlo en un plexo analítico con más elementos también hay una operación que implica reconocer los saberes reconocer que estos saberes sean legos o sean expertos tienen un rol central legitiman argumentos legitiman opciones terapéuticas legitiman ciertas tecnologías o las deslegitiman y contribuyen en todo este vaivén de legitimación y deslegitimación a configurar ciertas subjetividades entonces esto es lo que puede aportar en relación al fármaco entre otras muchas cuestiones un abordaje desde las ciencias sociales y con respecto al diagnóstico así como la propuesta es de sustancializar el fármaco aquí hablamos de descentrar el diagnóstico también son movimientos para no pensar los fijos para no pensar los aislados deshistorizados inmutables partimos de algo que lo hemos conversado en otros espacios de discusión que tenemos el diagnóstico es una categoría es una clasificación es una nomenclatura o se inscribe en un sistema de nomenclaturas pero también es un proceso y pensar estos estudios que tienen que ver con captar historias de vida narrativas Esteban es especialista en todo esto y cuando él hable seguramente va a poder aportar muchísimo más pero poder pensar a los diagnósticos inscritos en procesos también nos habilita a pensar esas biografías de esas subjetividades y la relación que tienen con esos diagnósticos desde que no lo tenían desde que no lo conocían una vez que lo conocieron en relación a cómo se va derivando esto que mencionábamos también hacia el final los cambios o no de esquemas diagnósticos de consideraciones de un diagnóstico y lo otro y ya con esto cierro también descentrar el diagnóstico implica pensar un análisis en el que el diagnóstico no está solamente circunscrito al individuo que lo recibe o al experto o lego o la sociedad si queremos decirlo de manera más imprecisa estima o imputa sobre ese individuo el diagnóstico tiene una dimensión social que es ineludible porque es un proceso porque es un proceso social e histórico hay una dimensión social del diagnóstico que es en la que nosotros podemos aportar te escucho me pareció que querían decir algo no? bueno en relación a estas dos cuestiones a la desustancialización del fármaco y al descentramiento del diagnóstico es que traemos esta posibilidad de diálogo a partir de esas investigaciones que les decía y quería dejar esto lo voy a dejar porque lo mencioné antes y quería dejar algún comentario en primera persona a estas mujeres me hago referencia a la segunda a la segunda investigación a mujeres madre de niños con diagnóstico niños, niñas o adolescentes que han participado que están atravesando un tratamiento en un hospital monovalente especializado Laura es el nombre que le dimos le preguntábamos qué hace qué cosas que no hace le gustaría hacer y dice no hago ninguna actividad y tendría que hacer yo andaba mucho en bicicleta pero él el hijo él vendió la bicicleta por droga vendió el plasma la play yo trabajaba con internación domiciliaria yo iba a la casa de los pacientes y manejaba mis horarios viste que era bárbaro y por qué hoy no lo podrías hacer es la pregunta y porque lo tengo que traer a Alejo también es un nombre de fantasía lo tengo que traer a Alejo acá yo lo traigo acá y me tengo que ir a un paciente a congreso ponele yo no puedo estar corriendo apurada me complica el paciente lo tengo que volver a bañar y no tengo tiempo porque tengo que venir a buscarlo a Alejo aparte Alejo no puede estar solo no lo puedo dejar solo entonces no puedo trabajar y si hoy pudieras elegir alguna actividad aparte de bicicleta ¿elegirías algo? a mí me gusta recitar poemas así como aparece esta cuestión en esta madre había otra mujer que quería empezar boxeo otra quería ir al endocrinólogo otra quería estudiar trabajo social o sea los proyectos existen tienen que ser atravesados por este tamiz de la plausibilidad y cómo colisiona con el hecho de tener que acompañar a un niño niña o adolescente que está atravesando una situación de salud mental este es uno de los extractos que quería traer y el último que se relaciona más con la cuestión de psicofármacos Dina una paciente internada es la tercera investigación una persona internada en un monovalente para mujeres en la provincia de Buenos Aires acá en Argentina 36 años dice no quiero tomar pastillas no quiero tomar para vivir quiero vivir un poco más de mi vida sin tener que estar tan dopada respecto a la medicación me la fueron cambiando ahora me la dan solo en la tarde porque me chorreaba la baba y Cristina de 56 que menciona cómo fue que ingresó al hospital dice fue una internación voluntaria yo estaba muy deprimida sin trabajo llena de deudas no me hablo con mi hija que es víctima de violencia de género denuncia al tipo y no me hablo más mi hija mayor es adicta todo eso se me detonó me tomé unas cuantas pastillas pero no me quería morir solo toqué fondo digo acá podemos habilitar un montón de análisis de las relaciones de las complejas relaciones que hay con los fármacos ¿sí? y cómo podemos integrarlo en un montón de funciones que vienen a cumplir y que no solamente tienen que ver con cuestiones de terapia ¿sí? en términos de terapéutica orientada a un alivio sintomático ¿sí? yo no quiero tomar más tiempo en la exposición les agradezco y de vuelta las los invito a que si quieren conocer los papers completos están disponibles esto va a quedar también disponible para que lo compartamos y con todo gusto me me aboco ahora a escuchar a mi colega y querido amigo Esteban y al resto de las presentaciones para que podamos hacer un intercambio luego gracias bueno muchas muchas gracias Eugenia escuchamos entonces ahora la presentación de Esteban Gripaldi adelante hola a todos y todas muy buenas tardes en primer lugar me gustaría comenzar agradeciendo por la invitación a participar Andrea Vieli y a todo el equipo de investigación que bueno siempre me parece se forman estos diálogos tan enriquecedores y que me parece tiene un plus especial en esta dimensión de articular la cuestión interdisciplinaria de psicología sociología en fin con también este intercambio internacional este entrecruzamiento entre países que me parece interesantísimo así que bueno muchísimas gracias por eso me gustaría compartir pantalla para para hacerla para acompañar la exposición no sé si ahí lo pueden visualizar si ahí está viniendo unos minutitos más bueno un poco ahí ahí lo pueden ver todavía no ah bueno espero un segundito hasta que esté un poco lo que quería compartir presentar en esta tarde tiene que ver con con una investigación en curso que va está trabajando sobre los significados los usos de los antidepresivos en usuarios usuarias de redes sociales en particular hoy de grupos de facebook lo que titulé a lo que venía a presentar psicofármacos intimidades públicas y culturas terapéuticas narrativas de usuarias usuarios de antidepresivos en redes sociales un poco intentando reflejar este interés de la investigación acerca de esto que comentaba las narrativas digitales de personas que cuentan públicamente sus experiencias de depresión y en especial hoy de uso de antidepresivos en determinadas redes sociales en particular quiero trabajar en una parte específica de la investigación que es esto una red social particular grupos de facebook y una dimensión podemos decir de las experiencias que tienen que ver con compartir experiencias acerca de usos de antidepresivos así que por ahí no sé si lo pueden ver no sé también si está cambiando la pantalla lo estamos viendo y ahí cambió la pantalla se ve que hay un pequeño delay perfecto bueno entonces me gustaría que mencioné un poco sobre lo que vengo trabajando presentar qué me lleva a trabajar en este en este tipo de objeto de estudio por así llamarlo en primer lugar tiene que ver con lo que vendría a ser un emergente de un trabajo previo de la tesis doctoral y es que tanto las personas que fueron entrevistadas como usuarias de servicios de salud mental por padecimientos vinculados a depresión como también profesionales que trabajan en determinadas instituciones profesionales del área de salud mental traían digamos en la entrevista una cuestión que después me fue que en principio no pensaba como relevante de estudiar y es que era el uso de internet en dos grandes claves en primer lugar como un gran espacio de sociabilidad que permitía por un lado informarse acerca de lo que le estaba pasando a las personas rastreaban ahí para ver qué qué estaban por lo que estaban pasando era completamente individual o era a veces una experiencia compartida más o menos por otros pero también como un medio para compartir digamos sus propias experiencias personales esto enmarcado en un contexto más amplio donde podemos decir existe este par de psiquiatría y antidepresivos donde el tratamiento brindado por la psiquiatría por excelencia hoy en día es el tratamiento farmacológico fundamentalmente con antidepresivos y que se registra por lo menos en gran parte de las sociedades occidentales una tendencia al incremento en las últimas décadas de la dispensa de fármacos esto todo enmarcado en lo que se conoce como sociologías de las subjetividades que a mí me parece que para estudiar las subjetividades desde una perspectiva sociológica una ventana no la única pero sí que a mí me resulta interesante y que creo que en el ámbito de la sociología al menos local en Argentina ha sido bastante descuidada y que tiene que ver con la depresión que se la define muchas veces como un padecimiento de la identidad y el uso de los antidepresivos como medio de gestión o de tratamiento frente a este padecimiento en términos generales un poco lo que quiero trabajar las preguntas que orientan la presentación tienen que ver con cuáles son las narrativas digitales en cuanto a los usos y los significados sobre los antidepresivos que circulan en un grupo en particular de Facebook y vinculado a esto es en los relatos biográficos cómo inciden los antidepresivos en las biografías de las personas estoy pensando conceptualmente por así decirlo los psicofármacos los fármacos y en especial los antidepresivos siguiendo a Eugenia Bianchi y a sus trabajos como una arena de conflicto ¿no? ¿qué vendría a ser? esto es pensarlo un poco lo mencionaba mucho mejor recién pero pensarlo en una clave histórica lo que son los usos de los fármacos y en esto que existen múltiples actores dispositivos saberes que se entrecruzan que tienen intereses distintos y que repito varían en ese vínculo de fuerzas históricamente entre eso podemos destacar que hay saberes digamos expertos saberes con autoridad que tienen capacidad para prescribir fármacos investigaciones basadas en o que pretenden producir conocimiento de tipo objetivo científico etcétera pero también en paralelo está lo que Martín Correa Urquiza un antropólogo español llama los saberes profanos es decir saberes que se están fundando fundamentando por así decir en la propia experiencia personal entonces la validez no es tanto su conocimiento objetivo imparcial como lo requiere idealmente el conocimiento científico sino que la validez reposa en haber vivido esa experiencia históricamente hay una concepción de que cada vez los saberes expertos que han tenido una relación de jerarquía y lo sigue habiendo en relación a los saberes profanos o de las experiencias empiezan a dar cierta legitimidad o se empieza a colar cierto uso de los saberes de experiencia como modo de fundamentar digamos estas prácticas o los usos de los antidepresivos y esto este proceso este cambio digamos que es ambivalente que seguramente adquiere particularidad en diferentes regiones se enmarca en lo que varios autores ya vienen describiendo como la ampliación de culturas terapéuticas estoy hablando de Ferruy estoy hablando de Eva y Luz Papalini en Argentina que vienen a sostener la ampliación de un sentido común que habla de prácticas terapéuticas que maneja digamos un discurso más o menos del ámbito en términos muy generales de la psicología psiquiatría etcétera etcétera en paralelo a esto o lo que posibilita esto es la ampliación de las redes sociales de internet que hace lo que Plamer llama un crecimiento de las intimidades públicas es decir contar experiencias íntimas en espacios públicos y esto habilita lo que Conrad también habla una el pasaje de unas experiencias de enfermedad exclusivamente privada a experiencias de padecimiento cada vez más pública es en este marco donde a mí la pregunta que hacía recién me parece que adquiere como un particular sentido ¿no? ¿Cómo lo trabajo? Lo trabajo a partir de una estrategia metodológica que en términos generales podemos describir como del método biográfico en su versión de relatos de vida básicamente lo que a mí me interesa son los discursos que manejan las personas sobre su biografía pero con esto me interesa señalar que no me interesa intentar conocer objetivamente las biografías de estas personas sino mucho más me interesa conocer los discursos o las maneras que tienen de interpretar sus biografías y con eso en paralelo podemos decir sus valoraciones moralizaciones etcétera etcétera esto se ensambla este método biográfico se ensambla con una etnografía digital o con determinados aspectos que consiste en estar diariamente buscando esos discursos biográficos y analizando qué función adquiere digamos en bueno hoy en lo que voy a hablar particularmente en grupos de Facebook ¿no? entonces estoy trabajando con lo que vendrían a ser lo que se llama en metodologías cualitativas como narrativas no solicitadas es decir no son narrativas producidas con el acompañamiento de la persona que investiga sino que ya están ahí digamos disponibles públicamente para cualquiera por eso por otro lado se dice que son naturalistas ¿no? forman parte del campo en el que se insertan y no están alteradas por la presencia del investigador también en este marco siguiendo el psicólogo Michelle Bamberg que habla y otros más como Ken Planmer que distinguen en determinados tipos de narrativas unas que son las pequeñas narrativas y las grandes narrativas hoy lo que quiero trabajar acá son las pequeñas narrativas es decir no las grandes narrativas que refieren a discursos extensos que tienen una clara trama con un inicio un nudo un desenlace sino las micro narrativas por así decirle que son los discursos cotidianos que manejamos permanentemente y en donde transmitamos una imagen de nosotros mismos frente al auditorio o a las personas con las que conversamos esto se inserta en decía trabajar un grupo en particular de facebook no quiero poner el nombre para no revelar la identidad pero está disponible públicamente trabaja exclusivamente sobre antidepresivos tiene alrededor de 4.000 personas es un grupo activo que todos los días se suben mensajes digamos y hay intercambio y básicamente se presenta este grupo como un grupo para compartir experiencias en el uso de antidepresivos un poco la imagen que está acá no sé si lo pueden ver bien pero que refleja esta expansión de las comunidades narrativas refiere a la cantidad de grupos de personas que se agrupan a partir de a veces una categoría diagnóstica como por ejemplo trastorno de depresión etc vemos por ejemplo un grupo de depresión que tiene 111.000 miembros otro de 20.000 etc hoy me concentro en unos repito que trabaja con antidepresivos un poco avanzando en qué vengo encontrando en los resultados de este trabajo de investigación podemos distinguir en lo que Max Weber llama como tipo ideales que como un poco su nombre lo indica son ideales empíricamente en la realidad no existen tal cual sino que sirven como un medio como una estrategia para como investigadores poder establecer conexiones generar nuevas categorías etc entonces como categorías ideales está claramente para mí una idea de que yo llamo usuario o usuaria experta experto y por otro lado el usuario usuaria inexperta o experto que apuntan primero el experto es aquel que en sus narrativas permanentemente da consejos prescripciones legas incluso valoraciones morales acerca de qué debemos hacer qué no se puede hacer con el uso de antidepresivos etc etc pero está hablando como otra vez un experto por su propia experiencia son también aquellos que llevan más tiempo de en tratamiento farmacológico o incluso que ya lo terminaron por otro lado en el otro polo opuesto que a veces nunca parece tan idealmente decimos está el usuario inexperto que es ese que básicamente entra y hace un breve comentario de su experiencia para ahí dar pie a la pregunta es una narrativa de duda que no sabe qué hacer y va a ese espacio para encontrar experiencias eso por un lado por otro lado tenemos otra distinción otro arco podemos decir polar de tipos que encontramos que tiene que ver con lo que yo llamo el pro antidepresivo y el anti antidepresivo el pro antidepresivo es aquel que reivindica y que sostiene que en su versión más extrema el antidepresivo le cambió la vida lo salvó lo sacó adelante etc en cambio el anti antidepresivo también en su versión más ideal extrema es aquel que aparece como denunciando a los psicofármacos como algo que han tenido consecuencias completamente perjudiciales en su vida y que también de ahí deriva en el fracaso digamos de el fármaco como un medio terapéutico esto como decía nunca aparece en sus versiones tan extremas sino que cuando analizamos los relatos vemos como en general se entrecruzan y agarran esos cuadrantes por así decir grises donde las personas toman relatos bastante ambivalentes donde dicen el antidepresivo me ayuda pero hasta cierto punto no me ayudó pero voy a probar con otro etcétera etcétera me interesa resaltar eso generalmente estas versiones más extremas aparecen pero aparecen con poca frecuencia por así decir que otras cuestiones aparecen también en el análisis de este grupo en particular de facebook es que el uso de la red social como un medio para buscar información básicamente esto buscar información de lo que hablábamos al principio no sé lo que me está pasando o no sé si puedo hacer determinada cosa con el antidepresivo y busco por ese lado muchas preguntas aparecen puedo tomar estoy tomando determinada cantidad de antidepresivos puedo consumir marihuana puedo tomar un poquito de alcohol etcétera preguntas que capaz no se animan a hacer los psiquiatras o incluso no tienen acceso a psiquiatras y se basan en información que le provee otro que ha pasado por experiencias similares también entonces de esto se deriva algo que para mí es central es que con el uso de antidepresivos acá aparece generalmente como una forma de gestión y de resolución de problemas concretos o pragmáticos de la vida cotidiana de las personas con esto es se me termina la receta y necesito seguir no puedo cortar la medicación alguien tiene para venderme algo alguien tiene una pastilla etcétera que intentan de ahí gestionar con éxito o sin éxito el uso de antidepresivos también para buscar sin duda apoyo apoyo emocional etcétera encontrar otros iguales etcétera y también en paralelo podemos decir para brindar apoyo a aquel que pasó por una experiencia semejante a la que ya pasó la persona entonces se trata de poder compartir experiencia y saberes y por otro lado esto que dentro de la bibliografía parece mucho formar una comunidad iguales donde se habla todos idealmente al menos en igualdad de jerarquía en la identidad que genera a veces tener una etiqueta diagnóstica si se quiere o no necesaria no necesariamente pero sí los reúne a todos por compartir experiencia o ser usuarios de antidepresivos acá traigo algunos fragmentos pero que bueno en realidad no da mucho para para analizar pero no quiero extenderme tanto pero es interesante me parece para pensar cómo un relato biográfico expuesto con preguntas etcétera incide en la misma transformación de ese relato o esa narrativa biográfica a partir de las experiencias de otros ya para ir cerrando no sé cómo estoy de tiempo pero bueno me interesaría un poco remarcar al menos qué es lo que vengo encontrando me interesa en primer lugar destacar o resaltar la complejidad digamos de los usos de los antidepresivos en las redes sociales de que empíricamente es muy diverso y que estoy trabajando en este caso en particular con un solo grupo y que esto puede variar seguramente según el tipo de grupo en lo que esté trabajando primero esto que con lo que terminé o lo que terminé cerrando que a veces pequeñas narrativas las micro narrativas compartidas por otros tienen un efecto performativo en la manera que nosotros disponemos de contar las historias nos valemos de la historia que nos cuentan otros para poder entender si se quiere nuestra propia historia y también para poder producir un relato con eso también se trata de esto de los saberes por experiencia reivindicando digamos lo que yo llamo un mayor pragmatismo a la hora de solucionar problemas individuales concretos y con esto por ahí difiero de otras investigaciones que encuentran o destacan muy positivamente los saberes profanos como una dimensión que permite una crítica a la psiquiatría etcétera sino que bueno simplemente acá lo que aparece es la experiencia personal para poder solucionar problemas concretos esto que decía recién no tengo los antidepresivos como hago para conseguirlo lo intento gestionar en el grupo etcétera sin tener una visión más general acerca de la industria farmacéutica etcétera estudiando de personas reunidas por depresión no por antidepresivos es que acá aparece mucho más búsqueda de información compartir información con otros etcétera dudas acerca de qué hacer y qué no hacer que buscar apoyo emocional en los otros grupos de depresión aparece claramente discursos muy directos no estás solo acá te acompañamos acá te ayudamos nosotros pasamos por eso acá no principalmente es búsqueda de información también aparece esto que llamaba como una derivado de esto del pragmatismo como una intracomunidad digital por qué digo esto de intracomunidad digital porque es una comunidad que opera que funciona para bien para mal cada uno tendrá sus valoraciones pero que no se expande o no pretende salir para hacer actividades por fuera intervenir públicamente etcétera se reduce a compartir mensajes ahí a diferencia de otras por supuesto y un punto que me interesa como destacar ya para ir cerrando es que en esta ambivalencia de qué hace este tipo de comunidad cómo funciona etcétera me interesa resaltar en esto también de lo que hablábamos hoy de las culturas terapéuticas que se encuentran como visiones incluso a veces opuestas que hay veces que hay discursos que cuestionan y otras que claramente promueven perspectivas alternativas digamos al conocimiento médico y a lo que ampliamente se conoce como la medicalización de los problemas humanos ahí a lo último menciono pongo una foto no sé si lo alcanzan a ver que bueno son básicamente un poco de narrativas públicas narrativas donde establecen un cierto enlace entre el tipo de sociedad que tenemos y el uso antidepresivo o la manera de entender la depresión a mí me parece interesante digamos destacar que bueno interesante también para seguir investigando de qué pasa que en estos grupos no existe algo así como este tipo de discurso que podemos decir los padecimientos subjetivos sirven para politizar digamos el malestar como está en estas claves de las narrativas públicas que circulan en algunos espacios así que bueno básicamente era eso lo que quería compartir espero no haberme pasado con el tiempo y bueno muchísimas gracias por escucharme y seguimos atentos al intercambio bueno muchas gracias Esteban perfecto con el tiempo vamos entonces a a la presentación de Pilar que la voy a compartir así la pueden ver también Esteban y Eugenia es esta ¿no? ¿no? ¿esta? ¿malestar? ¿no? ¿no? ¿malestar experiencias y consumo de salud? ¿no? ¿no? bueno buenas tardes antes que nada quiero agradecer a mis compañeros que me delegaron la posibilidad de plantear esta esta ponencia este es un trabajo fruto del equipo de investigación donde cada uno de los integrantes que ha aportado a pensar en esta ponencia en esta ponencia nos proponemos rastrear la emergencia de lo que denominamos narrativas híbridas acerca del malestar y el sentimiento de sí y lo hacemos a partir de algunas investigaciones que realizamos con consumidores de antidepresivos y ansiolíticos en Montevideo desentrañar qué tipo de sujeto y subjetividad ponen en juego estas narrativas supone explorar qué tipo de experiencias subjetivas y de interioridad psíquica se ponen en juego en la vivencia de ansiedad y depresión entendemos por narrativas híbridas aquellas que apelan al mismo tiempo a modelos explicativos diversos y a veces contrapuestos del malestar psíquico y de la noción de sí el rasgo más notorio de estas narrativas es el papel central que vamos a ver tiene por ejemplo en estos tiempos el cerebro y los datos científicos producidos por las neurociencias que permean nociones como las del sí mismo la personalidad y la subjetividad de la metodología que usamos les hablaba de dos investigaciones en esta ponencia incorporamos resultados de dos estudios cualitativos realizados en Montevideo sobre las experiencias de consumidores de psicofármacos ansiolíticos y antidepresivos la primera investigación la realizamos entre los años 2015 y 2017 y buscó conocer el punto de vista de los consumidores de benzo de acepinas para los que para lo cual realizamos 73 entrevistas en profundidad a usuarios de la red de atención primaria de ace y a usuarios de servicios de salud privados que hubieran consumido benzo de acepinas en el último año en el tiempo que hacíamos la entrevista además también hicimos un grupo focal con personas de acepinas la segunda investigación consistió en una etnografía multilocal sobre el consumo de antidepresivos en Montevideo fue realizada entre los años 2017 y 2019 en los diferentes niveles de atención de acepinas dicha investigación describió y analizó las dimensiones sociotécnicas que generan geografías de prescripción y consumo diferencial de antidepresivo la próxima pasamos a algunos de los resultados en algunas narrativas fue posible observar la emergencia de un modelo como les decía hoy cerebralmente centrado ligado al entorno clínico o sea facilitado y promovido por el sistema de salud que va a permear estas explicaciones sobre los padecimientos y las formas de afrontarlos estos relatos como ven ahora vamos a ver el de Rocío estos relatos muestran como la emergencia de este tipo de explicaciones tiene lugar a través de un primer giro discursivo en torno a la naturaleza del padecimiento experimentado ese giro ubica los padecimientos en el terreno de los problemas biológicos ya sea a través de su equiburación a enfermedades biológicas o por su identificación con categorías psicopatológicas y tiene lugar principalmente en los primeros encuentros con los médicos como consecuencia de ellos van a aparecer términos biomédicos concretos que jalonan los relatos como serotonina neuronas desbalance químico cerebro pero también ligazones forzosas entre la naturaleza biológica del padecimiento y los tratamientos psicofarmacológicos que son presentados como las respuestas obvias para este tipo de dolencia así junto a la mención de los neurotransmisores y sus desbalances van a emerger definiciones de los padecimientos y su relación directa con el uso de psicofármacos como una respuesta instrumental adecuada por esa vía las experiencias de los sujetos que son juzgados por ellos mismos como extrañas irracionales e inexplicables se van a tornar experiencias estabilizadas reconocibles compartibles y comprensibles en un mismo movimiento se va a estabilizar el sentido de esas experiencias extrañas en ansiedad o en depresión y se va a consolidar la ligazón la ligazón de esas vivencias de esas experiencias a la presencia del fármaco ansiolítico o antidepresivo como solución ejemplo de eso es el relato que les presentamos acá uno de los relatos es el de Rocío vamos a ver algunos relatos en el relato de Rocío para quien su psiquiatra le va a proporcionar una forma de comprender su malestar a partir del diagnóstico de depresión como una patología del cerebro va a decir me contuvo me habló me explicó cómo es el tema de la depresión que es algo del cerebro que no funciona bien que se desenlaza a cualquier edad en cualquier momento de la vida su malestar entendido en estos términos va a desembocar obviamente en tratamiento a base de clonacepam y citalopram el relato de Rocío nos va a mostrar que una de las fuentes de estas explicaciones centradas en el cerebro es el entorno clínico en sí el acto de prescribir se convierte en un momento en que los médicos se exponen al paciente modelos químicos de los trastornos mentales Patricio otro participante de la investigación expresa su forma particular de apropiarse del modelo biomédico de los trastornos mentales nos dice yo me imaginé siempre que tenía un problema siempre lo lo asó es un problema químico o sea habrá unos químicos ahí que se faltará uno sobrará otro y se acomodaran acomodarán ahí arriba me imaginé por ahí dije bueno por algo me lo dan el médico sabe qué es lo que produzco qué es lo que no produzco qué es lo que me sobra y lo que me falta y me lo tomé como si fuera cualquier otro remedio que necesito para curar nada más el relato de Patricio nos sugiere que este lenguaje médico proporciona también formas específicas de hablar sobre los padecimientos concretos que no son reproducidas automáticamente por los sujetos pero que dan cuenta de una gramática específica que hace posible un relato válido y explicativo del sufrimiento esta gramática supone la identificación de la experiencia del sujeto con un problema biológico y médico la explicación de dichos problemas sobre las bases de un desbalance neuroquímico y por consiguiente la utilización de psicofagos a la vez también esta gramática tiene como efecto la desacreditación de otras terapeutas pasamos la terapeuta ah no ya la pasa esta desacreditación queda evidente en el relato que vemos ahí el de Julián quien explica la prevalencia de lo biológico en la mirada de la psiquiatría y su determinación sobre las decisiones terapéuticas tomadas en su caso él dice el médico nunca te va a decir que el fármaco es malo al contrario te va a decir que el fármaco te va a ayudar y te va a decir en la primera reunión que tuve con el psiquiatra yo le dije si hago terapia doctor y me dijo no malgaste su dinero vaya con sus hijos al parque y aprovechelo la psicoterapia no le va a servir para nada usted tiene un problema biológico a usted lo que le está faltando es serotonina entonces esta medicación lo va a ayudar por otro lado este modelo imprime cierto dominio de las estructuras cerebrales sobre los afectos así se interviene sobre el cerebro para obtener como efecto el control de la afectividad ejemplo de esto es el caso de Marcelo que pregunta acerca de la función que cumple el avance de acepina para él y contesta y eso mismo controlar el sistema nervioso o sea soy medio alterado entonces me calma bastante el clonazepa este fragmento muestra como el control del sistema nervioso logrado a partir del consumo de una sustancia encausaría la manifestación de los afectos desagradables a la vez esa misma función de controlar el sistema nervioso se convierte en una idea más o menos general acerca de la función de las benzodiazepinas trascendiendo el caso singular el mismo Marcelo provee el ejemplo de eso una vez que consultado acerca del rol general de esos medicamentos responde y controlan el sistema nervioso pienso yo ¿no? así las explicaciones bioquímicas recubren fenómenos de alteración desbalance y descontrol ya sea entendido como un desbalance de neurotransmisores como un desbalance y descontrol de las emociones del sistema nervioso o de una cabeza que piensa demasiado los entrevistados parecen medirse en relación a una forma ideal de ser ellos mismos que ubica como valor central de la subjetividad la posibilidad de concebirse como sujetos capaces de control cuando esta capacidad de control falla los psicofármacos aparecen como una respuesta que brinda la posibilidad de reencontrar el control perdido pero estas explicaciones no se van a presentar de forma compacta los participantes de nuestras investigaciones van a resistir por decirlo de alguna forma a estas presiones y el malestar va a adquirir ciertas expresiones diversas aunque siempre vamos a ver que conservan una dimensión fisicoquímica para finalmente justificar la ingesta de psicofán una de estas líneas de oposición advierte la permeabilidad de nociones psicoanalíticas en los discursos de los sujetos los cuales coexisten con el abordaje biologicista como punto de referencia y eje del tratamiento esa oposición se filtra en las experiencias de los pacientes como muestra relato de Pedro o sea podés tomar la pastilla todo bien pero si los procesos inconscientes que vos haces de alguna manera no los traes al consciente los aceptás o los empezás a ver bueno lo están leyendo ahí en el fragmento el alcance del tratamiento farmacológico aparece entonces limitado por una determinación inconsciente del malestar experimentado por lo cual la mejora de los síntomas es atribuida mayoritariamente al proceso de psicoanálisis no obstante Pedro va a reconocer un rol de la medicación en esa mejora aunque minimizando así el abordaje biomédico va a cobrar espacio en el tratamiento pese a la resistencia del paciente el cual si bien lo critica no prescinde del mismo y no deja de reconocerle cierto nivel de eficacia esta ambigüedad la que tenemos en relación a la medicación también puede ser leída en el relato de Natalia si vos no pensás que podés resolverlo con tu cabecita para mí no resolvés nada te pueden medicar que quedás igual ahí tirado sin hacer nada para mí si hay algo químico adentro nuestro que no para mí sí hay algo químico adentro nuestro que no funciona bien pero también hay una cuestión de voluntad del ser humano tipo como la capacidad de querer recuperarte y primero asumir que tenés un problema y querer curarte de eso este fragmento si bien tampoco rechaza toda la explicación cerebral o bioquímica del malestar se suma al cuestionamiento del potencial curativo de una intervención terapéutica basada exclusivamente en este paradigma a la vez a diferencia de la resiliencia psicoanalítica en las palabras de Pedro el alcance del tratamiento con psicofármacos aparece limitado por un problema voluntarista resulta interesante notar que si bien existe en el fragmento una mención a la cabeza la misma se encuentra en relación a la voluntad y no al cerebro la postura posicionista desestabiliza finalmente la legitimidad del saber biomédico acerca de la naturaleza del malestar y de la índole del tratamiento esta desestabilización puede provocar una pequeña fractura con el saber del médico prescriptor que no llega a ser un quiebre total esta adopción de narrativas alternativas implica por tanto resolver algunas lagunas dejadas por las narrativas centradas en el cerebro sin embargo estas narrativas alternativas por sí solas no resultan suficientes en estos sujetos para prescindir de la toma de la medicación aunque operan como límite y contraste finalmente algo que queríamos compartir que tiene que ver con la experiencia de sí el psicofármaco impone en algunos casos la interrogación y la argumentación sobre el sí mismo modificado por el medicamento se habla de la permanencia o ruptura de cierta interioridad psíquica la posibilidad de reparar y o alcanzar lo más óptimo de uno mismo en una conversación espontánea mantenida en una sala de espera Maximiliano al expresar algunas consideraciones sobre su uso de antidepresivos y explicar su malestar a partir del déficit de serotonina da cuenta del nexo problemático entre el psicofármaco la experiencia de sentirse normal y la autenticidad del sí mismo dice que básicamente usaba la sertralina para no estar allá abajo y superar la abstinencia de las drogas que solía consumir cocaína y pasta base comenta que fue muy necesario en su momento y él lo sabía me dice que su humor mejoró en cuanto a la disposición por y para los demás en definitiva que todo cambió pero que en un momento se empezó a cuestionar el tiempo que iba a tomar los medicamentos y si sería de por vida se preguntaba si podría estar con las mismas ganas e igual de estable sin tomar medicación porque de cierto modo pensaba que había cambiado la cocaína y la pasta base por la sertralina que todavía seguía necesitando algo para sentirse normal y eso lo conflictuaba por lo que decidió ir bajando su propia medicación probando cómo se sentía y cada vez se sentía mejor según él sentirse más el mismo dice que básicamente lo único que sentía era cierta dependencia a Maximiliano su médico psiquiatra le había explicado al comenzar el tratamiento con antidepresivos que con ese tipo de medicamentos trabaja en el aumento de liberación de serotonina esto iba a hacerlo sentir mejor pues la serotonina se encarga del sentimiento de felicidad y bienestar Maximiliano atribuye al antidepresivo un cambio en la forma de experimentarse a sí mismo que valora como una mejoría pero esta mejoría lo enfrenta al conflicto entre el disfrutar de un bienestar artificial que lo convierte en un ser inauténtico al decir de él o arriesgarse a perder dicho bienestar para mantener su propia autenticidad el ideal de autenticidad ante el cual el sujeto evalúa la experiencia de ser sí mismo es un elemento sustancial de las operaciones de comparación subjetiva que emergen en las narrativas como las de Maximiliano que van a trazar una línea de marcatoria entre la experiencia de sí misma previo al uso del psicofármaco y la experiencia posterior a su uso otras narrativas prescinden de la diferenciación entre un antes y después del uso del psicofármaco y colocan la cuestión de la experiencia del sí mismo en relación a la finalidad del medicamento finalidad que en última instancia es la propia transformación del sujeto en relación a sí al respecto Emilia cuenta que ese día conoció al doctor X que la atendió sin número cuando le dijo a la enfermera que tenía problemas del corazón empezó de cero ahora solo toma una pastilla para la presión y una para sentirse bien consigo misma y puede dormir le pregunto si le dio un remedio para dormir y me dice que no que es para sentirse bien consigo misma y para que no le afecten tanto las cosas y por eso puede dormir en este caso el fármaco más que restablecer un estado de bienestar preexistente restablece una forma placentera ideal de la experiencia del sujeto consigo mismo pero ya sea enfrentando el sujeto al dilema de la autenticidad o inautenticidad como en el caso de Maximiliano o posibilitando al sujeto recuperar una cierta experiencia de sí como en el caso de Emilia ese sí mismo ofrece un límite pues no es equiparable al cerebro no es equiparable el cerebro al sujeto la experiencia del sí mismo y sobre todo la sede de una experiencia singular no ubicable en el órgano cerebral en la experiencia que se tiene de él en este sentido el discurso de la neurociencia con su acento en el cerebro tendría un éxito parcial en la definición y caracterización del psiquismo este se observa en las narrativas de los entrivestados quienes al mismo tiempo que recurren al lenguaje cerebrilizado el funcionamiento de los neurotransmisores como forma de dar cuenta de sus padecimientos consideran otros argumentos explicativos como vimos para su malestar vinculados al reconocimiento de sus particularidades psíquicas así el fundamento de sus dolencias no se ascribe unívocamente una perspectiva en este sentido la transformación promovida por la ingesta del fármaco se va a engarzar a la pregunta por el sí mismo el sujeto es quien era antes del uso del fármaco o quien es después el sí mismo aparece como una esencia originaria que no encuentra futuro si no si no se encuentra futuro sino que es como algo a rescatar a recuperar las narrativas recabadas y ya termino formulan una variedad de experiencias contrapuestas en las que la autenticidad puede perderse debido a la intervención farmacológica o puede recuperarse debido al mismo tiempo de intervención perdón al mismo tipo de intervención permaneciendo en ambos casos como una aspiración central de los sujetos como hemos visto los consumidores de benzodiazepinas y antidepresivos en los consumidores de benzodiazepinas y antidepresivos el encuentro con el discurso de las neurociencias va a impulsar la emergencia de narrativas acerca del padecimiento psíquico vertebradas a partir del cerebro y de la versión biomédica de su funcionamiento estas narrativas se construyen a partir de términos específicos como vimos que suelen ser tomados del encuentro clínico entre médicos y pacientes tomados prestados las mismas emergen fundamentalmente cuando se intenta hablar de los padecimientos y de los medicamentos son índices de la presencia de una gramática que vincula la relación entre los trastornos psiquiátricos y los psicofármacos a la vez que estabiliza las experiencias psicológicas de extrañeza y descontrol a través de la categorización psicopatológica la capacidad del discurso de las neurociencias de hacer del cerebro una entidad a través de la cual comprenda nuestro funcionamiento íntimo emocional y psicológico compele a los sujetos a realizar esfuerzos narrativos que concilien toda una serie de experiencias ambiguas asociadas a los diagnósticos de ansiedad y depresión y a sus tratamientos psicofarmacológicos de este modo un mismo sujeto es capaz de adoptar y resistir al mismo tiempo las versiones cerebralmente centradas del padecimiento subjetivo muchas gracias bueno muy bien tenemos unos cuantos minutos para poder discutir así que voy a puntualizar solo una dimensión de lo que estuvieron planteando las tres exposiciones que creo que es interesante como para pensar creo que las tres exposiciones apuntaron de algún modo a señalar que es eso que hay de colectivo al día de hoy en el consumo de psicofármacos cuando el consumo de psicofármacos generalmente se entiende y nos propone justamente pensar la dimensión del malestar desde una dimensión individual y me parece que las tres presentaciones se enfocaron a distintos aspectos de esto me gustó la expresión que dijo Esteban al pasar que dijo en un momento personas reunidas por el antidepresivo y yo creo que bueno hoy somos nosotros personas reunidas por los psicofármacos para poder pensar esta cuestión colectiva que a veces se nos escapa de las manos cuando intentamos acercarnos a este tema abro a preguntas comentarios Eugenia y Esteban si quieren hablar levanten la mano ahí yo voy a estar cada tanto girando para ver si tienen la mano levantada cinco minutos de qué cinco minutos para redondear tenemos todavía más cinco minutos como extensión cuando nos sacaron quince yo peleo vieron que soy peleadora nos sacaron quince minutos de la presentación anterior y a mí me dan cinco bueno sí sí este sí me declaro rebeldía nada abro a aquellos que quieran hacer preguntas comentarios bueno gracias en primer lugar felicitarlos a los tres expositores por las investigaciones por tan generosamente compartir este conocimiento que en realidad nos atraviesa en diferentes formas desde aquellos que trabajamos en la clínica de alguna forma en los servicios socialmente y bueno y en nuestros lugares como docentes y la producción de conocimiento el lugar que tiene el tema de esto que traía ahora Andrea de bueno estamos todos reunidos para poder pensar los hipofármacos el lugar predominante que tiene en nuestra sociedad y cómo atraviesa esta subjetividad en ese sentido fue mucha información a mí lo que me pasó entre los cinco minutos que dijeron casi entro en pánico entro yo en un ataque de ansiedad pero fue como impresionante esta posibilidad digo por ejemplo me pareció sumamente interesante las narrativas en esos espacios y entornos digitales el poder producir el poder decirse también en relación a otros y cómo queda en un plano muy de lo individual al igual que también pensaba en esto de los proyectos de vida de madres en relación a apuntalar el desarrollo de sus hijos qué impacto tiene estos aspectos del padecer más allá de darle otro viraje por el tema de los tratamientos y las terapéuticas vinculadas a los psicofármacos y cómo también los discursos disciplinares atraviesan el día a día esto de poder entender lo que nos pasa a partir de las ciencias qué peso importante tiene en eso de alguna forma lo que nos permite las neurociencias la psicología también la psiquiatría como para poder entender lo que nos pasa eso me pareció como muy en evidencia con las tres propuestas que compartí así que les agradezco mucho esta instancia muy rica bueno me pone bastante nervioso la situación del micrófono en verdad es bastante breve pero es una reflexión primero que nada excelente las tres presentaciones eso quería también destacarlo y es acerca de la idea de control de cómo desde la psiquiatría se ha logrado de alguna manera imponer eso que quizás nosotros podemos llamar adormecimiento embotamiento asociado al control nada era sencillamente eso no sé no sé si Eugenia o Esteban quieren decir alguna cosa sí 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 adelante yo bueno agradecer los comentarios las devoluciones que nos han realizado y y volver a insistir sobre esta excelente oportunidad que tenemos ¿no? de seguir profundizando en los intercambios en las actividades en torno a reflexiones a puestas también en común sí queda claro tanto de la investigación que presentó Pilar como de la que nos reseñó Esteban y las que yo traje de manera muy salpicada que pueden recaer sobre diferentes colectivos diferentes subpoblaciones por decirlo de la manera más neutral posible estas problemáticas pero que hay hilos que atraviesan esas especificidades y que nos van a permitir seguir pensando en común reflexionando y poniéndonos a tono también con otras discusiones haciendo aportes todo este tipo de de actividades que podemos impulsar para mí son siempre muy enriquecedoras y esto que planteábamos la clínica necesita también de alguna manera enriquecerse como necesitamos enriquecer nosotros como sociólogos que no hacemos clínica tanto Esteban como yo y me parece que desde ahí viene una posibilidad de intercambio muy fructífera solo eso y de vuelta agradecerles a todos es una audiencia muy numerosa para lo que estamos acostumbrados muchas gracias gracias hay otra intervención por allá pero antes me dejás pasar un pequeño comentario con lo que decía recién Eugenia de la cuestión de cómo iluminar la clínica a partir de la sociología yo creo que queda patente de que pasan otras cosas las tres investigaciones lo que están mostrando es que fuera del ámbito del consultorio ya sea el consultorio que lo pensemos como psiquiátrico o un consultorio psicológico están pasando otras cosas con las cuestiones que tienen que ver con la subjetividad los padecimientos y las tecnologías que nosotros ofrecemos para tratar de mantener esta ilusión de control sobre esos padecimientos yo creo que esa es una de las principales cuestiones o sea no creemos que todo está dentro de lo que nosotros encontramos dentro del consultorio Santiago gracias buenas no simplemente me parece bien interesante esta cuestión digamos de primero que no nos olvidemos de invitar a la charla del miércoles que viene y después otra cosa en qué tipo de espacios hay que construir para poder hablar de este tipo de experiencias o este tipo de cuestiones me parece que eso no es menor estamos en un congreso se marca el tiempo de esas cuestiones qué tipo de espacios digamos se pueden construir en qué tipo de experiencias en que tú les puedan ser compartidas y dialogadas y podamos hablar yo cuando escuchaba las presentaciones vi mucho cuchicheo digamos mucho cuchicheo ese tipo que me dio la sensación de que tenemos mucho para decir sobre esos asuntos digamos y no solamente como investigadores sino también seguramente en nuestras vidas más supuestamente íntimas digamos en relación a la circulación de fármacos y a lo que circula esos otros saberes y experiencias para mí me queda esa pregunta digamos en qué tipo de espacios qué tipo de espacios podemos construir para para poder digamos que lo individual no sea no quedar digamos encerrados en lo individual en ese punto me parece que ahí hay como una dimensión en que en que que escuchamos por ejemplo de las explicaciones las explicaciones biológicas pero también las psicológicas digamos si uno se pliega o se aliena a esa explicación digamos puede ser muy bueno alienante digamos por decirlo así puede achicar la vida digamos me parece que hay una dimensión digamos como a a pensar de esos espacios en los cuales bueno en la entrevista mismo cuando la persona dice eso hay veces que hay como siguen en esa posición y hay veces en las que hay algo de esa pregunta que que mueve que dice bueno esto será así digamos no sé qué espacios armamos me parece que hay como como un asunto para para ver qué podemos inventar la invitación a ver si capaz que yo tengo acá los datos más claros pero capaz que siga la comparación antes de que cerremos hacemos la invitación para el miércoles hola buenas tardes buenas felicitaciones y gracias a los compañeros por compartir sus investigaciones quería preguntar me llama mucho la atención este la síntesis del fármaco como la posibilidad de sentirse bien con uno mismo ese se pliegue esa justaposición digamos de dos dimensiones me parece sumamente interesante pero no por el hecho en sí de que se sintetiza sino más bien por la traducción que hace el psiquiatra y que recubre el fármaco digamos para brindarle esa posibilidad y acá viene la pregunta este han pensado que esa esa traducción es un ejercicio terapéutico también es un ejercicio digamos que traduce no solamente las virtudes del fármaco en términos de de una posibilidad de experiencia terapéutica acá le iba a soplar la respuesta a Pilar y mejor es que la diga yo me hace acordar tu pregunta a lo que relata Stefan X que es un antropólogo alemán que se fue a estudiar cómo es que se consumen los antidepresivos en la India qué pasa con eso y él relata que los médicos psiquiatras indios lo que hacen es utilizar las metáforas que piensan que los sujetos van a comprender mejor para este consumir el antidepresivo entonces él le dice que consumir un antidepresivo es como consumir un alimento muy bueno entonces eso es lo que él escucha una y otra vez que los médicos están diciendo eso toda palabra porque toda palabra tiene una dimensión terapéutica pero también tiene una dimensión de imposición entonces yo creo que no podemos pensar una cosa sin la otra y que justamente por esta doble vía que se rescata también las experiencias de los fármacos estamos todos los tiempos jugando y los sujetos también están jugando con esa ambigüedad por un lado sí es una manera de curar pero también es una manera de imponer una cierta forma de pensar que es estar bien entonces estamos en esta contradicción lamento decirte pero vivimos en ella ahora recordaba algunos aspectos de estas investigaciones que en realidad tenían que ver con esto de la relación médico-paciente el papel que jugaba la palabra del médico hasta qué punto era mantenida y hasta qué punto era destituida el tema es que tiene un valor no solo por ser una palabra sino por de quién viene esa palabra y también por lo que se dice en el entorno que dijo el médico acerca del sujeto entonces me parece que en estas palabras interviene lo que se le dice a este usuario lo que le dicen lo que le dicen los familiares lo que él dice a los familiares sobre lo que le dijo el médico y lo que nos dicen a nosotros también y eso me resulta interesante poder pensar esos circuitos a veces no tienen nada que ver con lo que el médico también hemos entrevistado médicos también nos dicen cómo dicen las cosas a veces es peor de lo que uno imagina a veces no tanto y me resulta interesante poder pensar cómo circula la palabra en relación al psicofármaco en uno de los estudios en realidad lo que hicimos era en la etnografía perseguir el objeto receta y lo que se decía en relación a ese objeto por los diferentes digamos protagonistas de la investigación las personas que estaban en la sala de espera el químico el médico el acompañante nosotros mismos y el valor que tenía cada una de esas palabras con respecto al usuario o al que finalmente tenía que terminar consumiendo ese psicofarma en la medida que se expresa hay algo que recorta esa palabra y hay algo que se puede escuchar también allí en esto nosotros lo sabemos mucho por nuestro trabajo en clínica y también del valor que tiene la palabra del médico pero bueno yo antes de esta intervención de Jorge quería agradecerles a todos siento que hace muchos años desde el año dos mil y pico doce no quiero decir porque si no van a ver los jóvenes que somos que venimos hablando de estos temas y en realidad hoy sentí otro tipo de escucha de ustedes hablando de la palabra quizás que bueno antes no no sé estuvo interesante la posibilidad de hablar la posibilidad de que nos escucharan hablar de estos temas en el Congreso muchas gracias gracias los vamos a dejar irse a ver si rescatan algo del break algún café antes les pasamos la invitación el miércoles que viene a las 10.30 en este mismo canal aquí mismo vamos a tener la primera charla del ciclo de charla del grupo de investigación de este año que la veníamos componiendo esta vez se da el 14 a las 10.30 que vamos a hablar sobre la expositora va a ser Gabriela Bruno que está aquí y va a ser sobre los miedos infantiles un nuevo foco de farmacéuticalización de la infancia ese es el título acá a 10.30 sí bueno muchas gracias